En de las vidas, una de las vidas maravillosas que existen acá pues y que se está olvidando es la de Miguel Grau Tremendo tipazo Él sabía que se moría, iba a morir en el combate Escribía, cada carta que le escribía a su mujer era un testamento pero sabía que era el rol que le había tocado Lo asciende en Almirante, rechaza el ascenso ¿Por qué? Porque tenía que bajarse del Huáscar y él no encontraba a alguien que maneje mejor esto y él decía, si me quedo en este buque con la insignia de Almirante no es digno que yo haga maniobras de vacío porque era un buque de condiciones inferiores combativas a los chilenos que me persiga una bandera de un comandante Digno, es una vida extraordinaria y que los piuranos deberían enalbolarla como un ejemplo